¡Ay, qué lindo estás, papi! Estás hermoso, ¿ah? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, guara, papá! ¡Pero mira! ¡Ah, guara! ¡Ah, guara! ¡Aguara! ¡ resize, alike! ¿Se escucha? ¿Por qué? A ver, va a ir... ¡Ay, Dios mío ! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡ fluido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias por ver el video!